Hola amigos, hoy vamos a mostrar usando la máscara full face, una joyita de la tecnología, muy buena, muy bonita, viene preparada para usar con intercomunicador, tiene cinco cintas, dos arriba de la oreja, dos debajo de la misma y una en la frente, en el medio de la frente, queda muy agarrada, en superficie cuesta un poquitín respirar, pero en cuanto ponemos la cabeza bajo el agua es una delicia, la respiración es muy suave, se puede mirar perfectamente y bueno nos está cubriendo la cara totalmente, del frío, el trabajo, la podemos usar para trabajos y lugares con poca visibilidad, es muy buena esta máscara porque ya que nos permite comunicarnos y no estar con señas, sino ya estar hablando directamente con este tipo de máscaras, no son muy económicas momentáneamente, pero bueno en un futuro, esto es el futuro ya del buceo y son unas máscaras muy muy buenas, muy competentes y muy fáciles de usar y la verdad la he usado y me ha gustado mucho sinceramente y no me la quería sacar, es lo que hay, de fácil respiración, en superficie cuesta un poquitín más, pero muy natural todo esto sin ningún tipo de problema, así que se las recomiendo, si algún día la pueden conseguir, comprar, se venden de a una o de a pares, pero bueno habría que comprarlas con el micrófono, espero que les haya gustado, les mando un saludo grande para todos y disfruten de esto que es muy bonito, adiós.